Aquí Verdugo 34, iniciando. Te deseo buen viento y buena mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está fuera de mi alcance! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, vamos, vamos! ¡Saludan! ¿Qué necesitas? Con cuidado, Korda. ¿Qué te trae por aquí? Debo acercarme. Necesito un objetivo primero. Necesito uno conmigo. Demasiado lejos. No. 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 ¡Ve! ¡Se cuate! ¡Ve y busca a esa rata de Nokano que te ordenó matar a los míos! ¿Qué haces aquí? Cuidado conmigo. ¡Ve! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saludos, ala! Como siempre digo, la basura de unos es el lobo de otro. ...de protección. La defensa del reino es sagrada. ...de protección. ...de protección. ¡Ven! ¡Ven! ...de protección. ¡Ven! Hermanos y hermanas de Zandalal, ha llegado la hora de cortarles la cabeza a los traidores que han jurado lealtad a Azul. Gonk, loa de la caza, lleva a tus seguidores al templo del profeta y mata a los enemigos que vea. Expúlsalos al exterior. Baku, loa del viento, vuela y encuentra a los herejes. Averigua su misión y reúnete con nosotros en el templo. ¡Redán! ¡Vamos de cacería! ¡Por Zandalal! ¡Vamos de cacería! Soy el maestro de las formas, el líder de la manada y el señor de la cara. ¿Sale de casa con esa forma? ¡No! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Necesito un objetivo primero! ¡Vamos de cacería! Debo acercarme. 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 Mi Loha, agállate. Hay muchas tropas de azul de aquí a ataldatar. ¡Tenemos que eliminarla! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Espera, Raal! ¡Acabamos de sobrevolar a Rezán y a Rastakad! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Están cerca de las puertas de ataldazar! ¡Rápido! ¡Debemos alcanzarlo! ¡Eres el depredador! ¡No es la presa! ¡Inflige heridos a tus enemigos! Bueno amigos, aquí finalice el capítulo. Gracias y suscríbanse.